El actor mexicano Andrés García Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Mickey tenía un problema muy serio. El problema era el que quería matar a Marcela. Me dijo, ayúdame a matar a Marcela. Ya Durazo Arturo Durazo jefe de policía en México me había dicho abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió, dijo el actor según reportó el portal de Infobae. En la conversación el actor fue enfático al decir, el querud que el fue está mintiendo, eso está más claro que el agua. Se sabe que Marcela Basteri desapareció en 1986 y el presunto culpable de su desaparición siempre ha sido Luisito Rey, padre del famoso cantante. La teoría alrededor de este hecho se ha intensificado gracias a la serie biográfica del cantante. Punto. Sin embargo el artista nunca ha hablado de este tema con ningún medio de comunicación. Punto. Sin embargo el artista nunca ha hablado de este tema con ningún medio de comunicación.